hola que tal amigos como están les hablo vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío encuentra a jones y primero y antes de comenzar con este desafío te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite y además apoyarías demasiado al canal utilizando el código vídeo vicio y en medio y en la tienda de fortnite así que sin más que decir pasamos a ver cómo hacer este desafío bien amigos para poder completar este desafío deberemos aterrizar aquí en este lugar que te estoy marcando ahora mismo en el mapa ya que en este lugar podemos encontrar a jones y primero así que entramos por aquí conversamos con jones y le damos en la aguja y al completar la conversación estaremos completando este desafío bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar todo eso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas uno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós